En esta temblea se han planteado asuntos que considero importantes para el futuro de la euroregión. Me refiero, entre otras cosas, a la puesta en marcha del área funcional oeste, que nace determinada por el objetivo político de la Unión, Europa más cerca de la ciudadanía. Se trata de una importante novedad porque la euroregión se convierte en coordinadora de esta área y cogestionadora de fondos europeos POCTEFA. Además, Navarra cuenta con un plan de acción exterior que engloba todas las acciones que ponemos en marcha, entre las que podemos destacar la estrategia universitaria interregional o los partenariados estratégicos que se han puesto en marcha, por ejemplo, entre nuestras cámaras de comercio. Quiero hacer también especial referencia al Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, que suscribieron en Barcelona hace unos meses los presidentes Macron y también el presidente Sánchez, en donde se prevé, y esto es algo que hemos comentado previamente a la reunión, que las administraciones que nos encontramos a ambos lados de la frontera, como es efectivamente en nuestros casos, formemos parte de un órgano consultivo de cooperación que implemente acciones para superar los obstáculos en materia de cooperación transfronteriza. Por lo tanto, creo que esta es una muy buena noticia y que nosotros debemos impulsar para que no se quede en un mero papel, sino que realmente se constituya así. Otro de los temas importantes que hemos comentado es el tema relativo al tren de alta velocidad, tren de altas prestaciones, como lo queramos llamar, dentro de ese, decía el presidente rusé, esa macroregión atlántica para impulsar esta infraestructura absolutamente necesaria. Y algo muy importante, asegurar los plazos. Creo que eso es la clave de la cuestión. Y en este sentido quiero decir muy claro que Francia tiene que cumplir con los plazos, el tren es un proyecto estratégico para Europa y cualquier retraso implica un perjuicio para el conjunto de los países.